Y hemos invitado al exgobernador de la región de Ica para conversar un poco con él cuál es su opinión. Fernando Sillones ya se encuentra con nosotros en estudios. Muchísimas gracias, señor Sillones, por estar aquí. Gracias, Sigrid, por la invitación. Y yo quisiera arrancar, ya que estoy hablando un poco del nuevo gabinete, he hecho un rápido resumen de las cosas que nos convocan el día de hoy. Hablar un poquito, porque usted dijo en ese momento que PPK, cuando fue presidente, lo llamó o le propuso a usted integrar un posible gabinete. Incluso algunos goceaban su nombre para ese nuevo gabinete que iba a anunciar Martín Vizcarra. Sí, la verdad, Sigrid, es que me llamó Fernando Zavala, más que Pedro Pablo Kuczynski, y después Mercedes Araos para ser miembro del gabinete de ambos premieres. Y yo decliné porque yo era gobernador de Ica en ese entonces. Y a mí no me parece correcto que un gobernador que ha sido elegido para gobernar cuatro años, deje su cargo. Eso lo hizo en su momento el señor Villanueva, el señor Yeudecimo, y yo creo que terminaron mal. Yo creo que es un error. Y la otra verdad es que no. Después, con el gobierno del presidente Vizcarra, no he recibido ninguna propuesta de asumir ningún ministerio y menos ningún premio. Ahora, es curioso porque usted viene precisamente de una gobernatura regional en la que ingresó gracias al partido de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Esa paradoja, o bueno, no sé si tan paradoja, porque finalmente usted tuvo unos problemas, denunció unas interferencias de parte de congresistas de ese partido. ¿Cómo terminó su relación con el Fujimorismo? Bueno, yo soy independiente, yo fui invitado y estoy muy agradecido a Keiko Fujimori por esa invitación. Y después pasó lo que pasó, ¿no? Ella perdió la elección durante el primer año de mi gestión. Literalmente descubrí la bajeza que hay en el Congreso respecto de... Estos favores que se piden normalmente a todas las autoridades. En el caso de Ica, los cuatro congresistas, muy mal, diría yo, pésimo, ¿no? Desde pedir empleo para militantes, desde destituir a un director que no le parecía correcto, ¿no? Pedir complicados de brevetes, a pesar de que haya sido desmentido, usted dice que... Lo de Segura fue una vergüenza, él lo sigue negando, pero es real. Para quienes no saben, perdóneme que haga esta salvedad, porque de repente la gente que nos ve no está tan enterada de la denuncia que usted hizo en su momento, pero el congresista Segura le pedía un duplicado del brevete de su hija, brevete que además era falso, dijo usted, ¿no? Él dice que es real, y es real. El problema es que la hija nunca dio exámenes. Entonces, para mí eso es falso, ¿no es verdad? Es como obtener un certificado de estudios de la universidad sin haber estudiado, algo así. Eso es lo que es el brevete de su hija y él es incapaz de reconocerlo, ¿no? Entonces, yo descubrí ese mundo que desconocía antes de participar en política, y bueno, mis principios y mi formación me hizo confrontar a esta gente, ¿no? Entonces, eso me llevó a confrontarme con la propia Keiko, que obviamente escuchó a sus congresistas y de alguna manera hizo... ¿Tuvo críticas a su gestión también? Claro, ella criticó mucho mi gestión, pero las críticas son pues bienvenidas y, por supuesto, así es la democracia, pero lo que no me pareció correcta es que casi casi me tildó de corrupto, ¿no? Entonces, ahí fue que se rompió la relación con ella, ¿no? Para entender un poquito también de dónde viene usted, señor Sillones, usted es ingeniero económico. Sí, de la UNI. Por ejemplo, cuando lo llamaron, cuando el señor Fernando Zavala lo llama, es también en su calidad de conocedor, usted dijo en su momento que le ofrecieron el Ministerio de Agricultura. Sí, bueno, yo he trabajado toda mi vida en agricultura, por eso me vinculan con el agro y la gente se confunde y cree que soy ingeniero agrónomo. En realidad no lo soy, pero sí tengo una empresa con unos socios peruanos y mis hijos que produce uvas de mesa de exportación. ¿Y cómo evalúa, digamos, desde su perspectiva, recogiendo su experiencia en política, su experiencia como ingeniero económico y en general lo que ha visto? ¿Cómo evalúa usted ahora esta nueva etapa de lo que algunos llaman que es el mismo gobierno? Bueno, sale PPK y entendemos su renuncia, entra Martín Vizcarra. ¿Cómo ve que sigue esa transición? Bueno, el gabinete está compuesto por gente correcta. Yo creo que Salvador del Solar es una buena persona, es un hombre inteligente, simpático y, por supuesto, honesto. Me cae bien, mire, yo conversaba con amigos, a ver, yo tengo amigos, vamos a hacer el espectro así dual clásico, derechas e izquierdas, por decirlo, para que nos sirva para ejemplificar. Y la derecha, o en todo caso, si quiere, Fuerza Popular, ha criticado mucho en su momento, Salvador del Solar no es la primera vez que integra un gabinete, y decía pues que es de los caviares, esa palabrilla que suena. Y de la izquierda, no, no es un tipo muy políticamente fuerte, asentado, le falta fuerza. Yo creo que esa pregunta, y gracias Sigrid por hacerla, es intrascendente, irrelevante, inconveniente. La pregunta no es derecha o izquierda, la pregunta es corrupción o integridad. Yo detesto a aquellas personas que descalifican a compatriotas por ser de izquierda o por ser de derecha. La pregunta es, ¿eres corrupto o eres íntegro? Y Salvador es íntegro, en mi opinión. En consecuencia, no me importa cómo piense él ideológicamente. Pero políticamente, sobre la crítica, en donde dicen que lo ven débil, que no lo ven como un personaje que vaya a intervenir. No, yo creo que se equivocan. Yo creo que Salvador es firme, inteligente y sabe gestionar, ese es otro error. Yo lo he visto gestionando desde el Ministerio de Cultura, mucho mejor que otros sectores, digamos, del ámbito de la producción. Yo creo que con Salvador se van a sorprender favorablemente, en el sentido de que sí es un buen gestor. Lo que yo dudo es si la burocracia lo va a dejar operar, gestionar. Un poco lo que usted vivió. Claro, yo creo que la mayor traba que tiene el Estado peruano está adentro. El Estado duerme con el enemigo, que es, yo le llamo, la costra del quinto nivel. Yo confío mucho en el presidente Vizcarra, confío mucho en este gabinete, y todo lo que están diciendo no se va a ejecutar, como la reconstrucción, que es, digamos, el fracaso más estrepitoso que tiene este gobierno. Ellos anuncian 20 mil millones de soles, ellos anuncian celeridad en las decisiones, y a la hora de la hora no funciona. Y no funciona, no por ellos, sino por esta costra que está enquistada en el Estado, y que en realidad entró de mala manera desde hace 20 años. Y siguen entrando, siguen entrando. Y todos son esos que los congresistas de ICA pretendieron ingresar a través de mi gestión, que son los militantes, que son los sobrinos, que son los ahijados, y que son los recomendados. Es un clientelismo. Es un clientelismo grosero que está vivo. No es que Alan García los metió y después no. Alan García metió, Humala metió y Kuchinsky metió y Vizcarra sigue metiendo, sin tener conocimiento de ello. Son muchas veces congresistas, los propios alcaldes y gobernadores, que quieren cumplir con sus militantes y entran pero por manadas. Sobre su explicación. Entonces usted habla del Estado en general. Siempre hay un copamiento. Es como que cada gobierno, privadamente, mete a su gente. Bueno, pero eso está muy mal. Pero hablemos de una institución en concreto, hablemos del Congreso, porque de repente su teoría nos ayuda a explicar por qué es que los congresistas, que dicho sea de paso, tienen que pedir los viáticos para viajes, les dan, porque hay un sector administrativo que aprueba esos viajes, y finalmente en lugar de irse a Huánuco, ¿no es cierto?, la congresista por Huánuco termina yéndose a Suiza. Entonces, y cobra su bono. El Congreso es más de lo mismo. Yo diría que peor que ese mal uso de los viáticos, que está pésimo, es también la burocratización del Congreso. El Congreso ha metido cualquier cantidad de gente que no sabe ni leer ni escribir por el solo hecho de ser amigos de los congresistas. Y todo eso encarece, por supuesto, el presupuesto público, pero peor aún, traba la gestión del Estado en perjuicio de los ciudadanos. Y eso ocurre en los hospitales, eso ocurre en las escuelas, eso ocurre en las direcciones de transportes, eso ocurre en todas las instancias del Estado, donde entra gente que jamás debió entrar. Y peor aún, hablando de mi experiencia en ICA, muchos entran con títulos académicos falsos. O sea, médicos que no son médicos, que se han ido a Zángaro y han comprado un título de cardiólogo y son contratados como cardiólogos, y no son cardiólogos. De esos hay miles, Sigrid, miles. Y hay ingenieros que no son ingenieros, abogados que no son abogados, y médicos que no son médicos, que están en el Estado maltratando a la ciudadanía. Entonces, esa es la corrupción que yo no veo que esté siendo abordada, lamentablemente. Y esa es mi crítica constructiva que le tengo al presidente Vizcarra, que me parece una persona correcta. Él está yendo a estos peces gordos, y me parece muy bien. Pero habiendo venido usted de una experiencia, no como militante, pero como postulante por Fuerza Popular, ¿cómo ve usted que deba engarzarse la relación, nuevamente, gobierno-partido de mayoría en el Congreso? Yo sé que no es la mayoría aplastante que tenían, porque han ido perdiendo gente, por esta investigación, porque se ha desatado una crisis en Fuerza Popular, de alguna manera. Pero, ¿cómo ve usted que deba ir la relación gobierno-Congreso? Bien complicado, ¿no? Más confrontación, menos confrontación. Yo estoy en contra, digamos, de estas disyuntivas derecha-izquierda. Yo estoy en contra de eso, ¿no? La única disyuntiva que yo sí acepto es corrupción e integridad. Ahí sí somos incompatibles, ¿no? Y, lamentablemente, en el Congreso hay mucha corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo co-gobernar, cómo conciliar, cómo no confrontar la corrupción que está en el Congreso? ¿Cómo no confrontar a Becerril, a Segura, a Lescano, a Mamani? ¿Cómo no confrontarlos, no? ¿Cómo conciliar con ellos? Yo creo que es imposible. No obstante, yo sí creo que hay muy buenos congresistas en el Congreso y tendrá que ser con ellos, ¿no? Pero evitar la confrontación es imposible, cuando hay corrupción de por medio, ¿no? ¿Qué cree que deja usted como balance gestión en ICA? ¿Y qué cree usted que va a hacer con esa experiencia? ¿Se plantea usted mismo una visión en la política en donde le hubiera gustado, por ejemplo, entrar de ministro, donde le hubiera gustado aportar en un sector? No, no, no. Yo no aspiro a eso. Yo estoy muy contento de haber vivido esta experiencia que jamás busqué, jamás busqué, Sigrid. A mí me llamaron. Y estoy muy agradecido de lo que Keiko Fujimori hizo conmigo, por más que yo sé que esto es criticable por muchos peruanos. Keiko me dejó gobernar completamente. Ella no interfirió en mi gestión. Fueron sus congresistas los que sí pretendieron interferir en mi gestión. De manera que por ella yo tengo un respeto que mantengo, ¿no? Balance. Parece el hermanamiento con Huancabelica. Me parece que hicimos una muy buena gestión de hermanarnos con Huancabelica para lograr agua tanto para Huancabelica como para Ica. Un hermanamiento que se está quebrando actualmente porque nuestros sucesores, tanto iqueños como huancabelicanos, parecen no interesarles mucho el tema del agua y me da mucha pena por ello. Y ciertamente un hermanamiento que no comparte puede ser el gobernador de Puno con el de Arequipa y el de Moquegua. Ellos están peleando como perros rabiosos y no van a llegar a nada. Y temas territoriales, dice Diego. Claro. Entonces, ojalá sigan el ejemplo que establecimos Glodoaldo Álvarez y yo de hermanarnos y por supuesto hacer reservorios y plantar bosques y cosas así. Y la segunda aporte que dejo, creo yo, Erika, es la lucha contra la microcorrupción. Esta que le estoy comentando, de los malos médicos, los malos funcionarios, corruptos, pues, ¿no? Coimeros y los que falsifican títulos académicos y demás, ¿no? Cuando usted tuvo este problema con uno de los congresistas a los que denunció haberle pedido favores, haber querido interferir, hacer mal uso del poder, ¿qué pasó cuando le respondió segura sobre estas denuncias de una posible malversación durante su gestión? Nada. ¿En qué quedó esta investigación o solamente...? Pura boca, son, pues, pura boca. Porque si yo hubiese malversado, debió haberme denunciado. Nada. La verdad que nada. ¿Usted como gobernador regional se va sin ninguna denuncia? Como ex gobernador. 47 denuncias. 47 denuncias. Se lo comento porque todos los gobernadores regionales son denunciados, por si acaso. Yo tengo 47 denuncias. Algunos con justicia, otros no, pero... Y soy un abusivo, soy un alversador, soy un corrupto, digamos, ¿no? Para los denunciantes. Y aprovecho para criticar al Ministerio Público de que acoge todas las denuncias, ¿no? Y es evidente que muchas denuncias vienen de médicos destituidos por haber falsificado documentos o por haber abandonado el trabajo. ¿Usted no denunció a los congresistas que en su momento señaló de haberle denunciado...? No, no, yo no he hecho ninguna denuncia en mi vida. La verdad que... ¿Pero confía en el sistema de justicia? No, no confío. Ok, una cosa va de la mano con la otra. Así es. Sobre este mensaje que hemos escuchado de Martín Vizcarra, entonces, que además insta a cumplir con las reformas de justicia que se están planteando, ¿qué le diría el Congreso también, no? Que tiene en sus manos el poder de legislar sobre esos temas, mejorar nuestro sistema. Bueno, yo creo que el Sistema Nacional de Justicia ha demostrado ser corrupto, ¿no es cierto? Sus más altas autoridades resultaron podridos, digamos, ¿no? Y después descubrimos los peruanos que parte del Congreso era la misma mafia, ¿no es verdad? Becerril y compañía. En consecuencia, del Congreso tampoco espero mucho con respecto a la fiscalización de la justicia, ¿no? Entonces, estamos en problemas. En realidad, yo solo confío en la ciudadanía empoderada, en ustedes, los periodistas. El control de la justicia, en realidad, la están haciendo los periodistas independientes del Perú. No la está haciendo el Congreso y menos el propio Sistema Nacional de Justicia. Ellos son la mafia. Si un ex gobernador regional no tiene confianza en las instituciones, ¿qué decirle a los ciudadanos que tienen que hacer uso de ellas? Por eso, yo creo que a los ciudadanos hay que empoderarlos y recurrir a la prensa, porque por el lado del Congreso y el lado del Poder Judicial no vamos a lograr nada. ¿Cómo aporta ahora usted, señor Sionis, o de qué manera su trabajo lo va a llevar con la sociedad? Usted me cuenta, tiene una empresa, pero sí nos gustaría saber... No, hemos creado... Si es que es uno de los rostros, porque hemos visto que Julio Guzmán acaba de inscribir su partido morado, la gente ya calienta el ambiente electoral nuevamente. Bueno, yo... Con mucha anticipación, pero... A mí no me van a ver promoviendo el partido número veintitantos, que me daría vergüenza. Pero usted ha dicho que como invitado, así como no buscó la candidatura ICA, puede que alguien más pida su apoyo y... Un cura escribió, no pidas nada, pero no reduces nada, que sea lo que Dios quiera. Y en esa estoy. Bueno, ¿qué opinión le merece en todo caso el resto de compañeros de Fuerza Popular? No, lo que usted ha anunciado, pero esa persona... Fatal, yo creo que Fuerza Popular le abrió la puerta a gente que no estaba calificada para ser congresistas. Seguro ha visto la... No sé si decir la pelea o la confrontación entre Karina Beteta, Daniel Salaverri, me agredió, no me agredió, me dijo esto de M, no me dijo. Hay muy buenos congresistas de Fuerza Popular, pero en términos generales, por lo que yo vi en ICA, le abrió la puerta a cualquiera. Grave error. Pero igual es PPK, ¿no? Igual es PPK. Yo he hablado con el presidente Kuczynski y el cogresista Oliva, es también impresentable, ¿no? Y es PPK. Obviamente es un error recurrente de algunos... Mejorar el filtro de los partidos. Obvio, obvio. Yo creo que todos han cometido ese error. El nivel, digamos, moral. Olvídese de la ideología o del nivel académico. El nivel moral que ha ingresado al Congreso es paupérrimo, ¿no? Y eso lo han permitido los partidos. Pero ¿usted cree que se puede depositar confianza en la palabra de esta persona? Porque es palabra contra palabra, ¿no? O sea, es tan sencillo como que yo digo, usted me insultó, yo tengo un video. Sí. Y usted me diga, no, yo no lo insulté, usted empezó primero. Entonces, realmente, una nivel de investigación a ese... Esa es una pelea de perros que no tiene ninguna trascendencia. Y nos distrae, ¿no? Pero ¿a quién le creemos? La verdad es que no se sabe. No se sabe. Yo confío, repito, en la ciudadanía empoderada y en la prensa independiente que es la que está haciendo control. El Sistema Nacional de Control tampoco funciona. Eso lo tengo que decir con pena, ¿no? ¿Por qué Contraloría no detecta a los médicos que abandonan los hospitales a media mañana y solo son los periodistas acuciosos que van y filman a los médicos? ¿Por qué? ¿Pasó eso en su región? Pero sistemáticamente... ¿Qué cosa vio que usted llamó en su momento y dijo, sabes que Contraloría, entre por favor? No, no entró Contraloría, pues. Nosotros lo hicimos administrativamente y nosotros destituimos a cerca de 500 malos funcionarios. Pero sin el apoyo de la Contraloría, sin el apoyo de la Defensoría del Pueblo. ¿Pero los buscaron y les cerraron la puerta? Porque no buscarlos también sería, pues, un... No, la Contraloría se fija, pues, en errores ortográficos, cosas intrascendentes. Para mí y el Ministerio de Salud tampoco, por ejemplo, ¿no? Yo creo que los peruanos y el gobierno, el Estado, no está confrontando la microcorrupción. No la está confrontando. En ICA nosotros lo hicimos y nos fue bien. Y tuvimos en contra al Congreso. El Congreso es parte de la mafia, en mi opinión. Estos congresistas que les digo, ¿no? Fueron ellos los que defendían a los médicos destituidos. Fue el Colegio Médico de ICA el que defendía a los médicos que abandonaban la guardia. Entonces es una lucha muy desigual. Son esos agremiados, ¿no? Finalmente ahí sí... Y el periodismo, ¿no? Así como hay buen periodismo, hay periodismo muy corrupto. En ICA lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Ellos son parte de la mafia. Entonces es la ciudadanía con el liderazgo, pues, de algunas autoridades que logran vencer este cáncer, ¿no? Ahora, varios podríamos identificarnos un poco con ese punto de vista. Lo sentimos igual. Hemos vivido en carne propia. Quien ha ido a plantear una denuncia ya sabe a qué lugar la está poniendo y a qué se enfrenta. Pero con respecto a soluciones, porque nos preguntan mucho en las redes, entonces, ¿qué cosa de propositivo sacamos, Sigrid, de esta entrevista? ¿Qué cosa de propositivo nos puede plantear a raíz de esta experiencia? Organicémonos como ciudadanos. Yo confío poco en el Estado y yo creo que desde la ciudadanía... Y eso se está logrando. Yo soy optimista. Esto de Odebrecht, esto de los cuellos blancos, no lo está logrando el Estado. Lo está logrando el periodismo. Esa pretensión de destituir a los fiscales Vela y Castro, el 31 de diciembre en la noche, lo hizo la ciudadanía, básicamente la juventud. Eso es una expresión muy interesante de poder ciudadano. Eso no lo hizo el Congreso. El Congreso era parte de la corrupción. Y desde los funcionarios públicos, ahora que se viene la discusión, ayer se han discutido mucho sobre el tema de recomponer comisiones, hacer un recambio, una reconfiguración a raíz de las bajas que ha tenido Fuerza Popular ese tiempo, ¿podría ser parte de la solución o no? Yo espero... O desde dentro no esperamos mucho más. Yo no espero mucho desde dentro. Esa es mi verdad, ¿no? Porque esa es mi apreciación, porque el nivel, repito, el nivel moral que está presente en el Congreso es muy bajo. Son muy pocos los rescatables. De manera que en esas comisiones cambien... Es moco por baba, digamos, ¿no? Va a ser un poco más de lo mismo. Entonces, no nos desmoralicemos. Desde la ciudadanía y a través de la prensa, hagamos lo que estamos haciendo, ¿no? Realmente, monitoreando el servicio estatal, yo preferiría ver más ciudadanos denunciando maltratos en los hospitales. Ahora es bien difícil, ¿no? Porque un pobre enfermo denunciar al médico, bueno, después viene la represalia del médico, ¿no? Entonces, es la prensa y la ciudadanía empoderada la que tiene que comprarse el pleito. Bien, bien, señor Sillones. De repente, entonces, lo estaremos viendo más adelante, como invitado en algún lugar, en algún partido, en alguna campaña, en alguna parte del activismo, quizás, ciudadano que usted propone. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Esperemos, esperemos. Muchísimas gracias, señor Fernando Sillones, por estar aquí, exgobernador regional de ICA.